Hacen muy mal En mi va a quitar la presión En atrasar mi labor Seguir así, ya veré Mirad el reloj, donde menos gente que ayer No lo harán, no lo haré No lo harán, no lo hará ¿Dónde está nuestra radio televisión? Fui que no es culpable, solo fui yo Y tú ni nadie, nadie tiene que estar Mis sentidos vuelan en tu corazón Tan difícil es decir que no Y tú ni nadie, nadie tiene que estar Fuera de aquí, no lo podéis comprender Alguien por mal, siempre bien No es necesario mentir Qué fácil es el lamentarte después Pero sin ser en Madrid Sobre mi vida, sobre mi vida ¿Dónde está nuestra radio televisión? Fui que no es culpable, solo fui yo Sin estudiar nadie, nadie tiene que estar ¡No, no, no!